Una visita al intendente de la quinta región Ricardo Bravo realizaron los representantes de los trabajadores portuarios de Valparaíso para solicitarle que interceda ante las autoridades centrales debido a que los dirigentes locales y de otros puertos del país no han sido considerados en la llamada ley corta portuaria. Según artículos aparecidos en la prensa nacional, se ha estado negociando exclusivamente con dirigentes de San Antonio, a pesar de que en dos oportunidades los dirigentes de los otros puertos han visitado a la ministra del Trabajo para solicitarle su participación. Lo que nos preocupaba es que el gobierno le ha dado harto publicidad, harta, harta, ¿cuánto se llama cobertura? Nosotros hemos estado con la ministra y cuando vamos con la ministra lo primero que lo dicen abajo, no quiero prensa, no quiero prensa, no queremos, es una unión privada y cuando va a guardar, puta, al coño le pone todo a la prensa, entonces también los tiene molestores. De acuerdo a lo aparecido en la prensa, la nueva normativa consideraría la obligatoriedad de tomar la media hora de colación en medio de la jornada, lo que perjudicaría a Valparaíso por ser un puerto con muy pocos espacios de acopio, lo que requiere un trabajo continuo a diferencia de San Antonio, que posee amplias explanadas. Esto es considerado como una discriminación que perjudicará la logística de Valparaíso, con graves consecuencias para su rendimiento, pérdidas económicas y el temido desempleo. Nosotros creemos que es importante escuchar a los trabajadores, escuchar a los dirigentes sindicales y no escuchar a uno solo, San Antonio no es Chile. Entonces Díaz Vargas está chantejeando a como dé lugar al gobierno y nadie le dice nada. La media hora que se va a pagar su actividad o a los trabajadores, es un chanteje que se le hizo solamente para levantar el movimiento en San Antonio. Entonces creemos nosotros que las cosas ya tienen que cambiar, o sea, nosotros creemos que este gobierno debe empezar con el pie de derechos y no va a ser de esa forma chantajeado. La ministra, nosotros lo hemos dicho en dos veces, pero cuando vemos nosotros los diarios que se reúnen con gente de San Antonio y con gente del vivió sin la presencia del resto de los dirigentes del país y que están tomando determinación, dos trabajadores, dos dirigentes sindicales y no todo el país. Y nosotros con esto queremos decirle a usted también que hoy día estamos en alerta, a contar hoy día, que si no somos llamados por el ministerio y no va a hacer una agenda como corresponde respecto a la solución de los problemas, Valparaíso no va a hacer el desahogo del país que tiene. El periodo pasado, ya en dos periodos, siento que ha ido paro de un mes y 25 días, Valparaíso se ha ofrecido la carga de todo el país, juntamente con Coquimbo y con Arica. No es algo que después nos digan, oye, ¿sabes qué? Valparaíso también está parado. El intendente Bravo, que fue trabajador portuario de Valparaíso, escuchó atentamente los considerandos de los dirigentes y se comprometió a interceder ante el gobierno central por estas inquietudes, entre las que también figura el caso de 300 trabajadores que tienen en estudio sus pensiones de gracia debido a jubilación precaria y enfermedades. Yo conozco el sector, trabajé mucho tiempo en la empresa portuaria, así que me plantearon y soy también amigo de muchos de ellos, me plantearon dos temas fundamentalmente, que son un tema de las pensiones, que hubo un acuerdo anterior del gobierno de Sebastián Piñera y había un compromiso de revisar una cantidad de pensiones de gracia, es lo que yo voy a tratar de acelerar. Y lo segundo es una situación en particular que tiene que ver con la negociación que se está haciendo en el Ministerio del Trabajo. Yo acordé con ellos que voy a transmitir la preocupación en términos de que se considere las opiniones no solamente de un actor o algunos actores del sector portuario, sino que también pueda ser considerado el conjunto de las opiniones porque eso es parte también de lo que es nuestro país. Este tema tiene que ver también con una lógica de poder incorporar distintas visiones, distintas opiniones de sectores portuarios diversos, ¿no es cierto?, que también tienen realidades regionales distintas y que por lo tanto esas realidades tienen que ser consideradas al momento de analizar. Eso es lo que han planteado ellos y yo lo voy a transmitir lo más fielmente posible. ¿Se sacó tanto el limpio como dice el intendente? Sí, yo creo que fue una reunión positiva donde se plantearon dos temas bastante importantes, como el tema de las pensiones, que ya en varios puertos de Chile empieza a bajar el trabajo, se termina la temporada de las frutas. Y el otro tema es de la negociación que está llegando el gobierno con una sola persona, que no estamos de acuerdo porque también somos representativos en varios puertos de Chile. Entonces eso nos preocupa y le dijimos al señor intendente que tiene que conversar con la ministra para que también lo integremos también a la mesa negociadora que tiene en este momento con los trabajadores portuarios de San Antonio. Los otros estamos en estado, como le dije yo, en estado de alerta, Valparaíso, si no tenemos una pronta solución. Pero aseguraron que si las autoridades centrales persisten en su arbitraria actitud, se daría curso a las movilizaciones.